Por un problema en una de las llantas del tren delantero tras el despegue, un avión de la TAM tuvo que aterrizar de urgencia en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro sin que se presentaran heridos o afectados. Según la Aeronáutica Civil, a las 3 y 12 de la tarde del martes 29 de marzo, un avión A320 de la empresa LATAM que cubría la ruta Medellín-Cartagena tuvo que regresar al aeropuerto y realizar un aterrizaje de emergencia. Cuando la tripulación de la aeronave detectó la falla, decidió sobrevolar la zona del aeropuerto para consumir parte del combustible y aterrizar de forma segura. Luego de que el piloto le confirmara a los pasajeros que debía aterrizar de emergencia, al interior del avión se vivió un verdadero drama frente a lo que podría pasar. Una vez comenzaron las maniobras de aterrizaje, la tripulación envió a los pasajeros hacia la parte trasera del avión. Videos que circularon en redes sociales reflejan cómo decenas de pasajeros rogaban porque el aterrizaje fuera lo menos traumático posible. La emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos, aeronáuticos y el personal de servicios de emergencia y mantenimiento. Las operaciones en el aeropuerto José María Córdoba fueron suspendidas mientras se realizaban las maniobras de evacuación de los pasajeros y se retiraba la aeronave de la pista, lo que obligó a la cancelación de algunos de los vuelos y provocó demoras significativas en otros. En la madrugada de este miércoles, fue restablecida la operación en la terminal aérea. Según la Aeronáutica Civil, fue necesaria una compleja operación de remoción y traslado de la aeronave hacia una zona segura del aeropuerto, realizada en coordinación con el concesionario del aeropuerto Airplan y la empresa LATAM.